Bueno, señores, otros tres puntitos, otros tres goles, en vivo, eh, ante un Mancelta, Mancelta sabemos que tiene una calidad, sobre todo, de vida para arriba espectacular, pero en Madrid ha cogido el chip. Me dije el otro día, esto es como me está recordando a como lo de la liga del post-confinamiento, cuando os acordáis que quedaban once jornadas, volvió el equipo, que parecía que no había estado en sus casas tres meses encerrados, como es todo por desgracia, porque Zidane les puso en vena que se iba a ganar esa liga, que se iba a remontar ante el Barça, que estaba por delante, y ganaron diez partidos seguidos, y de momento el primero ya lo hemos ganado, y un partido que era muy complicado, porque en Vigo, cuidado, en Vigo te puede dejar puntos perfectamente. Bueno, pues al final, ¿qué ocurre? Que han cogido el chip, es un equipo que se sobrepone a las bajas, no he olvidado, no estaba en Carvajal, no estaba Ramos, no estaba Hazard, tres titulares indiscutibles en condiciones normales, pero este equipo tiene un fondo de armario y tiene un espíritu de conquista gracias a Zidane, porque eso lo mete el entrenador, personificado quizás en Nacho, o Nacho, fijaros, que es un suplente, pero todo lo vemos ahora solo como titular, personificado Lucas Vázquez, empezó la temporada como suplente, pero todo lo vemos como titular, porque además lo corrobora, bueno, pues toca Semiro, que ha salvado ese gol, con la coronilla, no falta, falta, mira Melero, no me quiero enfadar, pero Melero, que te tengo fecha. Entonces el que estuvo el día del penalti y del inicio de la Real Sociedad hace dos o tres años, ¿te acuerdas cuando en el del bar te dijeron todo que hay José Luis? Pues es que, la verdad, es que hay cosas, la falta y la tarjeta que la saca a Modric, bueno, por supuesto el Madrid va a recubrir la tarjeta y por supuesto se la quitarán, porque ya son una cosa que no es ni falta, porque él despeja el balón limpiamente y en la carrera tú cuando despejas, pues oye, las piernas no te las puedes cortar y toca al jugador del Celta y tal, pero bueno, ya ha puesto ese enresado, te puedes sacar de la manga una falta inexistente, por cierto, peligrosísima, que casi provoca un gol, pues ya es el gol que hacemos, ¿a quién recurro yo? ¿Los madridistas? ¿A quién protestamos? Pues se te ha visto venir, ¿eh? Que has perdonado hasta cuatro tarjetas y mira, yo quiero mucho al Celta, para el Celta no te la culpa, de tener un árbitro contrascendiente, vamos, ya el pisotón, que le ha metido Hugo Mayo a Vinicius y Malón, y que tú digas que venga, nada, faltita y punto, me lero, me lero, y la primera que ha hecho Vinicius le sacas tarjeta a Vinicius, que todo el mundo sabe que Vinicius da muchas patadas, venga hombre, por favor. Es que hay cosas que se ven a la legua, pero mira, el Madrid va a remar con eso, y mira, si ganamos al final de esta liga tendremos mérito, porque ya sabemos que nadie nos va a regalar nada, porque así siguen pasando los meses, mira, yo lo sigo recordado cada vez, desde el 24 de octubre, ni un penalti a favor, pues nada, nosotros seguiremos así, pero lo importante es dejar bien el parón, y el Madrid mete mucha presión a sus dos rivales directos, el Atleti es verdad que mañana juegan con el Wanda ante el Alavés, lo normal es que gane, pero ojo, y luego el Atleti juega en Anoeta, que siempre ha sido un campo muy complicado para el Barça. Oye, ¿pueden ganar los dos o no? De momento el Madrid ha hecho sus deberes, y este sábado nos vamos a acostar los madridistas muy tranquilitos, con 60 puntos, vivos en la Champions, cosa que no puede decir ninguno más en este país, solo los madridistas, y con muchas ganas de ir a por un doblete, que sería maravilloso después de todo lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque este equipo lo ha dado por muerto hace tres meses, y ahora estamos muy vivos, personificados en la magia, en el talento, en, ya no sé cómo definirlo, de Karim Benzema. Pero lo que ha hecho Benzema en la primera parte, eso es arte. Y le ha quedado fuerzas para dar el último pase, el último 93 a 6 para que meta el 1-3. Pero lo de Benzema, qué manera de definir, qué calidad, cómo recepciona. Ese Toni Kroos que hoy ha estado de aliado, le ha dado los dos primeros goles, dos asistencias, pero aunque las asistencias eran buenas, luego la definición es alta definición, como se dice en las televisiones antiguas. Benzema tiene alta definición, y por eso es quien es. Y por eso que en el carrusel mis amigos me planteaban, que si viene Haaland o tal, que si al banquillo Benzema, digo no, que jueguen los dos, Benzema no puede ir al banquillo, aunque venga Haaland. Benzema es demasiado bueno, y está en un estado de gracia. O sea que va a estar por el pichichi, sin ser un goleonato. Ahí está, con sus 17 goles. Qué grande, Karim. Oye, que estamos muy vivos, que vamos a por el doblete. Doblete, que te escuché el otro día a la puerta. Pues al loro que nosotros tampoco estamos tan mal. Tú dices el doblete, nosotros también, la puerta. A por el doblete, pero de blanco. ¿Qué te creías? ¿Qué era tan fácil? ¿Por qué lo digas tú? Ya lo habéis ganado. Tranquilo. Jan, queda mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!